Un saludo a mi compa Giorgio, atrás en las cámaras mi compa, dice así de con Y también mi amor Ismael mi compa, suena y suena Por la que sea sur me voy Me van a ver chicoteado, a visitar un señor Que trae el sombrero de lado, no creo que acupen más información A como me gusta andar en el salado Con orgullo les diré que soy el nieto del Mario También me llamo Ismael y soy hermano del Pato Responde por mí, respondo por él Si respetan a quien también respetamos Mucho le he pedido a él Todo el tiempo le he mirado Llevo su sangre también Y valor estoy colgado para servirle los dos Soy Ismael Con orgullo digo soy nieto del Mario Y suena mi compa Mi compa me chulo Salud y lejón Oye Y así suena R Por colilla a mí me ven Pues tengo un perfil bajito Pero grande es mi nivel Nomás por el apellido No soy machado Me llevo muy bien Es por eso que tengo muchos amigos Yo me honro con humildad Y admiración a mis padres Aunque hace falta mi papá Aquí voy a recordarte Y oferte abrazos para mi carnal Y todo el cariño también a mi madre En la sangre y en la piel La descendencia marcada Con orgullo gritaré Arriba al mayo zapada Todos brincamos y hacemos al cielo Se me acopa nomás pido la llamada Y se va a estar culiche y me va a mamar Como chavos A mi no se quedó por rascando madera Ahí quedó Gracias por ver el video.